Música Aquellas personas que amamos no se van, caminan a nuestro lado cada día, sin ser vistos, sin ser escuchados, pero siempre cerca. Siempre los amaremos y los extrañaremos. Su recuerdo es nuestro tesoro, el cual nunca se irá. Dios los tiene en su gloria y nosotros en nuestros corazones. En memoria de Miriam y Daniel. París, esta mujer a quien tienes de la mano va a ser tu esposa. Ella te ha dado algo sagrado y maravilloso bajo el cielo, la vida y el amor de una mujer. Practica como esposo las virtudes que has mostrado como amigo y amante y así lograrás que su corazón siga unido al tuyo para siempre. Música Música Daniela, este hombre a quien tienes de la mano va a ser tu esposo. De tu vida, el amor y la devoción que le brindes, él sacará fuerza e inspiración. Pedirá tu apoyo, alegría y confianza cada día de su vida. Música Música Estamos reunidos el día de hoy familiares y amigos en la presencia de Dios y ante ustedes como testigos para unir a Daniela y a París en el sagrado lazo de matrimonio. Feliz es el momento en que dos almas se unen por los vínculos del amor, cuando dos corazones experimentan el mismo sentimiento y hacen que sus dos voluntades y dos personas actúen como una sola en la unión espiritual que llamamos matrimonio. Música Hoy es un día muy especial en sus vidas. En el tiempo que tienen de conocerse, el amor y comprensión de cada uno ha crecido y madurado. Ustedes han decidido continuar viviendo sus vidas juntos como marido y mujer, prometiendo enfrentar unidos el futuro, aceptando lo que este les depare. Ahora viendo sus ojos, repite después de mí. Yo París, te acepto a ti Daniela, como mi legítima esposa, prometo amarte y respetarte, en la salud o en la enfermedad, en la riqueza o en la pobreza. Renunciando a todas las demás, te entrego mi mente, mi cuerpo y mi corazón. Música Hasta que la muerte no se pare. Música 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 después de ese tiempo te das cuenta que, sino que te das cuenta que después de tanto tiempo, en las peleas, el pasar tiempo con esa persona después de COVID, pues es mucho tiempo que te das cuenta que no solamente el amor va a seguir ahí siempre, sino el cómo te llevas, el cómo pasas el tiempo y cómo te ayudas el uno al otro. Entonces, a pesar de que hayamos vivido tanto tiempo juntos, me di cuenta de que no necesito otra persona. ¿Por qué? Porque ya te tengo a ti. Hemos pasado tantas cosas. Nos fuimos a vivir a otro país y lo logramos. Entonces, para mí es un logro que estemos aquí. Para mí es un logro que apenas vamos a empezar a formar una familia tú y yo, y que te amo demasiado, y que desde la primera vez que te vi, supe que eras para mí. Te amo mucho y jamás quisiera compartir una vida con alguien más solo contigo. Te amo. Te entrego este anillo como prueba de mi amor y fidelidad con todo lo que tengo, y con todo lo que soy. Con este anillo me caso contigo. Te entrego este anillo como prueba de mi amor y fidelidad. Con todo lo que tengo, con todo lo que soy. Con este anillo me caso contigo. Como ustedes han intercambiado muestras de amor, les reconocemos a partir de este momento ante Dios y la comunidad como marido y mujer. Puedes besar a tu esposa. ¡Felicidades también! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!